Memoria, gran corazón y un tipo tan abierto como lo es y lo era Me dice, y el petizo, el petizo, el boliviano, me decían así Y... sí Este... sí, Pablito, que seguiste allá, y por qué no lo traemos Y sí, vamos a traerlo, que se yo, entonces entre Fidel y él Y dije, bueno, vamos a traerlo Entonces al otro año, en el 94, me llevaron para allá Que yo recién empezaba como percusionista en todos estos momentos Recién empezaba como queriendo ahí meter algún coro Y así de primera me llevaron a Francia La primera vez que me subí a un avión grande, que crucé el Charcazo Fue muy grosso para mí, porque de repente están en escenarios de Europa Con Mano Negra, con Fidel, con Manu Chao, con todos Con Carlos de Nicaragua y toda esa gente Ahí, bueno, ver los rastas allá, y nunca había visto un rasta Bueno, ir a los Sound System de París y todo Para mí era increíble, no podía creer dónde estaba Aparte era una época hermosa Sí, año 94, sí, una época hermosa, hermosa Sí, sí, después está con Fermín Murusa también O sea, estuvimos por Francia, España, País Vasco Y no me lo olvido más, sí, sí Ahí grabamos también con los Sound No, no Bueno, y ahí aprendí, me curtí ahí en los escenarios Ahí con Mano Negra, me curtí artísticamente A cantar en el escenario, a improvisar A tirar piruetas, que todavía las sigo tirando Porque a mí me gusta mucho la acrobacia Y bueno, así, hace de todo Trabajando en un circo también, que había un circo Me acuerdo que eran las noches del... Estaba el Mundial de Estados Unidos, el Mundial del 94 Y había una pantalla gigante, te pasaban el Mundial Era una carpa de circo, pero pasaba el Mundial Y tocaba en un montón de grupos y cerraba Mano Negra Porque Manu tiene eso, es muy futbolero Pero a él le gusta jugar el fútbol, ¿no? De por ahí tanto mirarlo Es una persona que practica... No sé, como... Sí, le gusta jugar Le gusta jugar Con el deporte, ¿cómo estás? A mí me gusta el fútbol Pero me gusta más la gimnasia La gimnasia deportiva, hacer gimnasia me gusta más todavía Ahí está Sí, me gusta jugar fútbol también Pero bueno, tenés que encontrar a los compañeros El momento, vamos a jugar Cuidarte, no sobreapasionarte Porque, viste, los músicos necesitamos... En mi caso, con que esté la voz intacta Lo demás no importa, pero... Pero hay muchos casos de bateristas o pianistas Que se caen y se golpean Por apasionarse en un partido Y después no pueden tocar Total, bueno Me parece que es algo lindo Y una linda época para resaltar Era la que vivieron Sí, sí, eso fue increíble Increíble Fue mi primera gira así internacional De poder ir a Francia con Mano Negra Y en ese momento se estaban separando ya, ¿no? Ya se estaba convirtiendo en lo que fue después Radio Bemba, Manuchado Solista Pero me tocó la gran suerte De poder tocar los últimos shows de Mano Negra Con ellos ahí Porque, bueno, el Manuchado que nosotros hoy conocemos Yo creo que de esa época Él como que adquirió conocimiento Recorriendo América O sea, la recorrió por todos lados Y lo que hoy disfrutamos Me parece que viene de esa época Sí, sí, sí Y tras que lo veníamos hablando en el corte, ¿no? Que de esto de nosotros los nuevos viejitos Que volviste con Lumumba Hace una gira El año pasado volvió Lumumba Y contanos un poquito de cómo Qué pasó, cómo lo sentiste Cómo lo sintieron los shows y demás Y... Mirá, Lumumba es una banda Conocida por gente de más de 30 años Desconocida por la gente joven Que va ahora a los recitales O sea, la gente entre 18 y 25 años No sabe qué es Lumumba Se creen que le estás dando un producto nuevo No saben que es todo, tú muertos Entonces dijimos, bueno Hay mucha gente mayor que nos conoce Pero mucha gente que va ahora a los recitales Porque la gente quizá más mayor No vaya a los recitales tanto O no va directamente Se va cambiando la generación Entonces, hay otra generación ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Hagamos un show Y vemos qué pasa Porque tampoco vamos a tirar bombos y platillos Y después no pasa nada, ¿viste? Porque son los pibitos de ahora Son los que... Con respeto, ¿no? Perdón, digo Los chicos jóvenes de ahora Son los que van a recitales Los que marcan qué les gusta Y marcan lo que les gusta Y las bandas que están liderando, ¿no? Entonces Dijimos, vamos a hacer uno Y bueno, hicimos un grupo Reventó Quedó gente afuera Y dijimos, bueno Vamos a seguir Automáticamente en el mismo mes Tuvieron que agregar una fecha Para el mes que les siguió Sí, para el mes siguiente Agregamos, sí, una o dos Ya no me acuerdo Una seguro Porque me acuerdo De que la primera fue... Explotó Había mucha gente grande De mi edad Que los queríamos ver Con un montón de gente Porque iba a ser el único Iba a ser el único Y no iba a ser Incluso se vino gente de México De Colombia De Uruguay De Costa Rica Vinieron Mucha gente de afuera Me dijo Me voy Porque es el único Que voy a ver en mi vida Y me voy Mucha gente Pensaba que no íbamos a tocar más Que de hecho No lo íbamos a hacer Pero bueno Como hubo tan buena respuesta Después salió Bueno, hicimos Bueno, hicimos Colombia Hicimos México Hicimos Costa Rica Y después Este año Hicimos Lollapalooza De Chile Y Ya mucha gente dice Eh, Lollapalooza Re caro Sí, bueno Pero bueno Es lo único Que tuvimos Como para Posibilidad de poder tocar Y tocamos ¿Y no pudieron hacer Un showcito extra En Chile? No pudimos ¿No se dio? No pudimos hacerlo Porque mucha gente Generalmente cuando va Lollapalooza Hace algún extra O acá mismo Sí, no No nos permitieron Hacer otro show Si no, no pudimos Pudimos hacer Tuvimos Las mismas noches Estuvieron a Special O se conocaron con ellos Sí, sí A los Special Mirá Hicimos el Vive Latino De México Y a la semana siguiente Lollapalooza de Chile Con Lumumba Y yo vi a los Special Ahí en el escenario En el VIP del escenario En el Vive Latino Me di el lujo De ver y llorar Con los Special Porque se tocaron Todos los hits Y era la primera vez Que yo los veía Después de Nunca los había visto O sea De haber escuchado En los 80 Que escuchábamos nosotros Escuchábamos en los 80 Los discos O casete Que llegaban De allá De afuera O alguien te traía Algo de Espeyas Y bueno Verlos ahí A Terry Cantar Que canta igual Igual Canta igual La voz intacta La voz intacta Y a Terry Tiene la voz intacta Y bueno A Limba Y bueno Casi todos Hay cuatro de los originales Y bueno Fue impresionante Se te caen La grimona Así cuando No sé Cantan The Ghost Town O The Lord Que se yo No sé Fue increíble Después los vimos En el de Chile Pero ahí ya Como yo ya los había visto Ya fue más relajado Y todo Ahí Terry me habló Porque cuando los fui a encarar En México Se me cortó un poco Está bien Es comprensible Viene un loco Ahí a decirte Loco Sos lo más Y se cortan Viste Bueno Yo no podía evitar Mi alegría Y mi fanatismo Así que me salió adentro Después dije Claro Y obvio Quién sabe Quién es este loco Pero qué lindo Que con tanto escenario Y tanto recorrido Que virá lo que está diciendo Sí Lo que está contando Pero obvio Uno creció con esos monstruos Y los que todavía Todavía están tocando Están vivos Y están tocando Porque se están yendo muchos Muchos grandes héroes Del reggae Del Sky Del Rocksteady Se están yendo Y entonces quedan muy pocos Vivos Y que estén tocando Porque por ahí están vivos Que no están tocando ya Están muy grandes Y no tocan O no salen de gira Y bueno Verlos estos monstruos Y bueno Lo vi a Terry Ahí en Chile Y se acordó Se acordó Y lo había visto en México La semana pasada Vos sos el loco de México Sí 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 Me dio bola Me dio bola Me saludó Me dio un abrazo ¿Vos eres el secuestrador de México? Me dio un abrazo ¿Me estás siguiendo? Sí Sí Encima el camarín de Lumumba Estaba enfrente del camarín de Espeyas Así que era imposible Que se pudiera librar de mí El chabón Había reposeras Fue ahora en abril Hacía calorcito Era casi verano Bueno Antonio Pero bueno O sea que lo siento Le pusieron una reposera Al chabón ahí ¿Cómo sentís esto? Estos nuevos festivales Semi-cool Cool No sé ¿No? Uno que está tan acostumbrado A tocar en lugares chicos Y tanto ¿No? Por ahí conurbano Pueblo chico No, está bueno Hay mucha exposición A estar en un lugar Te dan mucha más bola ¿No? Existís un poco más Para otros niveles Que quizás nunca Se fijan en vos No, para mí es positivo Es que lo vean por ese lado Porque Llegás a un montón de gente Que por ahí no Sí, que no te conoce O que jamás te vio Y muchos medios también Por ahí Había medios de todo el mundo En Lollapalooza Había medios de todo el mundo De todo el mundo Y gente que no Fue un festival muy importante Lo que está haciendo Creo que son lugares Que te dan acceso A otras generaciones Claro Y estaba Perry Farrell Ahí, viste Ahí entre nosotros La mejor Perry Farrell También Un grosor Y todos grosores Que estaban ahí Después vino Demian Marley Que dio un show De la Pepe Lo pude Gracias a Dios Junior Gong Demian Marley Uno de los mejores shows Es para Que te huele la cabeza Te huele la cabeza Pasa que lo tuvo que hacer Mucho más corto Porque su show Es una locura Y para estos festivales Lo tienen que acortar Y se nota mucho Acá en Argentina Justo No sé si el bajista Se les había enfermado Y tocaron cine Porque yo lo vi en directo El de Chile Y cambió No me acuerdo Si el bajista Algo le pasó Sí, algo le pasó Sí, es verdad Así quedó bueno Sí, entonces sí Va a volver Lumumba Ahora me dijeron En el noviembre En México Va a ir Lumumba Este Y... Cómo vas a andar Para todos lados España, México De vuelta Vas para todos lados Sí, sí, sí Lo que te queda del año Te queda... Bien Pero bien Porque voy a tener Cosas nuevas Yo la gente Ya necesita Escuchar cosas nuevas Mías Entonces Ahí tengo cosas nuevas Tengo este single Que acabo de sacar Después voy a seguir Con los Blackstar Ahí haciendo un disco Y bueno Y ya se viene El rey clásico Volumen 2 Con todas estas canciones Estos hitazos Que te dije Ahí gracias a Gran Roberto Sánchez Va a estar Para volar pelucas Así que Va a estar buenísimo No, no No, no No, no No, no No No